La noticia es que una juez de Barcelona ha revocado la autorización que acordó su sustituta para que un hospital tratara con ozonoterapia a un paciente grave de COVID. Ambas juezas han manejado la misma documentación, la que estaba en el juzgado, pero la que autorizó el tratamiento entendía que la ozonoterapia había dado buenos resultados en hospitales de España y de otros países, mientras que quien lo revoca ahora argumenta que toda la documentación aportada a la causa permite concluir que no existe evidencia científica de que este tratamiento pueda aportar beneficios para su curación. Hasta aquí la polémica versaría sobre las virtudes terapéuticas de la ozonoterapia y ya es inquietante que un juez tenga que determinarlas, pero la jueza que ha desestimado finalmente el tratamiento usa un argumento de más peso, que es el que nos interesa, y es que debe imprimar los procesos asistenciales legalmente establecidos por quien corresponde, el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos. Es decir, debe primar el interés público sobre el deseo de la familia, aunque su angustia sea comprensible, dice esta jueza. Y como esta postura parece razonable y de sentido común, la verdadera polémica sería entonces por qué nos empeñamos en descargar sobre los tribunales sobrecargados asuntos que no deberían hacerles perder un segundo de su tiempo. Gracias por ver el video.